Mitos y mentiras en los videojuegos. A más de uno nos pasó de purretes que cuando no funcionaba un fichín, sacabas el cartucho y tenías la gran idea de soplarlo. Tuki tuki, ponerlo de nuevo y funcionaba. Antes de que aceptes el título de ingeniero en cartuchitos, déjame decirte que soplar el cartucho no solo no funcionaba, sino que era algo que afectaba negativamente al videojuego, ya que al soplar, ibas humedeciendo los componentes de cobre, degastando la vida útil del fichín. Lo único que realmente funcionaba en esos casos es sacar y poner el juego, ya que los componentes internos del cartucho se acomodaban y hacían mejor contacto. Soplar los cartuchos era solo un efecto placebo. Básicamente mi vida entera fue una mentira.